...y no se marcó y aquí se viene Frank Medrano que está dejando sobre izquierda, vamos a ver el centro se demora en llegar, pelota al centro, viene el disparo... Cuellar, tremenda atajada de Diego Cuellar, evitó el empate de Medrano Sí señor, espectacular lo del arquero marciano Buena jugada de Luis Ángel Firpo, la sesión hacia atrás de Barrera, llega Medrano mire, mire, mire lo del arquero, Chique a una mano la dificultad porque también le estaban tapando la visión, bien la reacción Toque de cabeza, gol, gol de Firpo 37 minutos, apareció Uno para Firpo, uno para Marte, aprovechando los errores del cuadro marciano Sobre todo en los balones aéreos, aquí está la pelota sobre el área, la prolongación, nadie marcó a Barrera, lo descuidaron, lo dejaron solo Y este con pierna derecha, impulsa la pelota al fondo de la red, ahí está, mirá, la prolongación de García, 10 goles en torneos cortos Lo dejaron muy solo a Barrera Y ahora funciona a tiempo la saga marciana, a pesar del esfuerzo de Cuellas Cuando decíamos que Marte, falta de Mario Benítez 69 minutos en el tiempo corrido, atención, se viene Firpo Ahí está Barrera, abre por derecha, se está viniendo Firpo Con oportunidades claras Se va a meter al área, se deja caer ¿Penal? Bueno, marcó penal Sánchez Ah, la impresión de que se dejara caer Sánchez Bueno, vamos a esperar la repetición, por ahí la sonrisa El abrazo también con Cristian Sánchez Lo pidió, miró al banquillo, ahí, uno, en el camino Granados En el camino Rodríguez, no señor ¿Ah? Lo cruza Rodríguez ¿Te parece? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esta es la mejor A ver Sí, abajo, doctor Siente el contacto, siente el contacto No, 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 a mí me parece... Mire, mire, mire el pie izquierdo, mire el pie izquierdo Ahí lo toca, claro que lo toca Siente el contacto y se tira Hay contacto Bueno, se viene Mario Benítez Va a cobrar... ¡Gol! 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 ¡Gol de Firpo! Mario Benítez Lo acelera, de esa manera, el segundo de Firpo El primero en su cuenta de este partido El toque del colombiano sobre el sector de la izquierda Cuellar para la derecha Y Firpo que se pone en ventaja 2 a 1 A ver, ahí lo de Diego Cuellar y mejor Benítez, ¿no? Ligeramente inclinado sobre el sector de la izquierda El toque Y está ganando Firpo 2 a 1 Y Mario Benítez, claro, un festejo típico, ¿no? Siete goles en torneos... En los torneos cortos Y... Su quinto gol en este torneo Todos, de todos creo que han mostrado mayor regularidad Y cántelo Y el gol... ¡Gol! De Firpo 3 a 1 sobre Marte Gran jugada, maniobra De barrera que termina liquidando Minuto 78 Firpo 3 Marco 1 Sí, la típica jugada como... Se dice, ¿no? Por ahí en los cánones del fútbol Así se debe definir Cuanto más lejos estás del arquero Mayor posibilidad tenés Gambeta larga Bien barrera Luego de ese trazo En profundidad Por parte de Fran Medrano Mirá, bien cerquita lo tenía Franco Rodríguez a Medrano, ¿no? Pero le dio espacio Logra filtrar esa pelota La diagonal de barrera Y el... Trazo largo, atención con esta... Gol, 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 gol ¡Bol! Gol, 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 gol Marlon Martínez Llegó, vio y marcó Una celebración, por supuesto Para el joven atacante de Firpo Primer gol para Marlon Martínez Mirá como ahí toca y define el surda Bueno, Luis Ángel Firpo y Atlético Marte Cerrando la campaña regular Del clausura 2010 Un Firpo que presentó Muchas variantes, pero No le podríamos llamar A equipo B, ¿no? Unas variantes muy interesantes Que convierten a Firpo Quizás en el equipo de las semifinales Que mejor banca tiene Ahí estaba el primero del partido Aparecía Jaime Medina Minuto 10 y se adelantaba No llegaba Henry Hernández Si llegaba Medina Para convertir El tanto de Atlético Marte al minuto 10 Ahí está el juego defensivo, lo dejaron solo Y solamente llegó A tocarla para mandar Arriba en el marcador Al equipo de la capital 1 a 0 decíamos Marte que jugaba mejor Fuerza Fuerza en otro error Marca Aparecía Gerber Barrera Al 38 para marcar El impacto Aquí está el cobro Desde la esquina Primero Ahí está la prolongación Queda Con Inmediatamente saca el No fue suficiente Diego Cuello Y la pelota se iba al fondo Para el empate de Firpo Antes del descanso Ahí está la forma en que recoge la pelota Sin mayor complicación No tenía marca Y vence Dispara a Plachere El delantero de Firpo El delantero de Firpo Otra vez Barrera Abre sobre derecha La marca del conjunto Pensando que Fue esta situación Que para mi A mi parecer No había penal Y a la gente De Marte tampoco Aquí está Mira como llega Y pum Se deja caer Cristian Otra vez A pesar de que hay Un leve contacto Pero si se tira Cristian Se deja caer Y lo marcaba Y también lo marcaba Mario Benítez Mario Benítez Marcaba sobre Minutos 70 Y a partir de ese gol Ya el dominador El dueño del partido Iba a ser el equipo de casa Una Mario Benítez Que llega Y marca De un momento importante Goles que le van a dar Confianza Al nueve de Firpo De cara A una semifinal Sobre todo porque Porque Mario Benítez No venía Actuando De titular Y esto también Crea una competencia sana Entre todos los delanteros Del cuadro De Firpo Porque este es otro De los delanteros Que también está pidiendo Minutos Se tira Sobre derecha Dejando a Diego Cuellar Que había salido Muy apurado A buscar esa pelota Firpo seguía manejando El partido Una Marte Que ya había tirado La toalla Por Que decíamos Y Marlon Martínez Al 82 Un novato Con el Firpo Marcaba Y lo celebraban Y lo celebraban Y lo celebraban de esa manera Ese primer tanto Para el cuarto De Firpo Primer gol Para Este chico Marlon Martínez En la victoria De Firpo Sobre Atlético Sobre Atlético Marte Martes Buena victoria Para el conjunto de Firpo Que se despide Del campeonato regular Marte Tendrá que trabajar mucho En el pretemporada Tendrá que haber Algunas modificaciones La base de Marte Puede funcionar Con algunos cambios Dos o tres cambios Los toros Culminan En el liderato Los marcianos Penúlti